¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aletico de Madrid! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es YouTube? ¿Aburrido? Normal. La gente se aburre y hace cosas raras. La gente que hace vídeos, otro... Bueno, puede hacer pajillas. Cada uno hace una cosa. Pues ya he hecho estos vídeos. Me toca la cojones. Sí, me toca la cojones. La gente esta siempre hay uno en el trabajo. Mira, se lo voy a decir ya, se lo voy a decir ya. Si no te haces el chiste de marica, todo el mundo se piensa que es maricón. Sí, sí, te digo a ti. No te ha hecho ninguno esta semana, ¿eh? Es mariquita, ¿te gusta? Es merengue, merengue por detrás. Pues nada, pues a ver, si los chistes estos que haces cuando digas torrete cisco no son de... ¡Pues el culo te caisco! ¡Ay, Dios mío! Esto es hasta la polla de esta gente. Este humor, humor español. En fin, nos vamos a ver torrete el 3 de octubre. ¡Venga! ¡Hasta luego, chavales!